Bueno, feliz domingo. Su nombre es Felipe Chávez Cortés y Felipe es el CEO y cofundador de KiwiBot. KiwiBot es una flotilla de robots semi-autónomos que están realmente revolucionando la industria del servicio a domicilio, el servicio a domicilio que uno conoce como unicorriente. Estos KiwiBots nacen, entiendo, en el año 2017 y a la fecha ya están operando en Berkeley, en California, están operando también en Denver, Colorado, también en Taipei, en Taiwán y también están operando en pruebas ahora en Medellín, en Medellín, Colombia. Y pues realmente es un orgullo porque es cuota colombiana. Felipe Chávez es miembro de la prestigiosa lista de la Universidad de MIT, de la lista de los mejores innovadores menores de 35 años de edad. Y les contaba que pues estos KiwiBots, estos robots que son semi-autónomos y que hacen domicilio puerta a puerta, pues obviamente en esos momentos de coyuntura, en esos momentos de pandemia, pues son bastante oportunos, ¿no? Entender un poco cómo funcionan, entender un poco cómo operan, qué bien es después de esto, tema de regulaciones, etcétera, pues para entender mucho más sobre el futuro de los robots, ¿no? Ya están desplegados, ya están funcionando en diferentes ciudades. De hecho, aprovecho para hacer la cuña y gracias por la pregunta. Tenemos un nuevo website, www.demillennialwaveshow.com, cofundador y CEO de esta flotilla de robots. Ahí estamos. Hola, Felipe. Hola, Ismael. ¿Cómo estás? Estábamos haciendo un preámbulo de más o menos de poner en contexto a los invitados de todo lo que ha sido KiwiBot como en el momento coyuntural. Toda la prensa que han logrado en los últimos días, en los últimos meses, toda esa expansión. Pero digamos que aprovechando que tenemos a ti como CEO, como cofundador, nos gustaría de pronto arrancar la entrevista con los inicios. ¿Cómo nace KiwiBot? Sí, bueno, nosotros arrancamos la empresa hace tres años. Antes de venir a Berkeley, yo estaba viviendo en Chile, en una ciudad que se llama Concepción. Nosotros arrancamos haciendo domicilios en universidades en Latinoamérica. El tema de los robots era más, por mi lado, un hobby. Y uno de mis socios, el CTO de KiwiBot, estaba trabajando antes de estar con nosotros. Estaba trabajando en la NASA, en Virginia, acá en Estados Unidos. Entonces empezamos a explorar ideas de construir robots. Y hace tres años tomamos la decisión de ya venirnos a California a arrancar la empresa. Solo para confirmar, ¿tú dónde estás en estos momentos? ¿Desde dónde estás transmitiendo? Yo estoy en Miami, Florida. Yo estoy en Berkeley, en California. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos bastante gente conectada desde Barcelona, desde Colombia, bueno, obviamente Miami. Y entonces, para entrar un poco en contexto, cuando nace KiwiBot, ¿cuál es esa misión de KiwiBot como tal? Nosotros lo que queremos hacer es, yo siempre hago la analogía con el Internet, ¿sí? Entonces, cuando llegó el Internet, básicamente es poder mover eficientemente fotones, ¿sí? Entonces, y eso cambió el mundo. Nosotros lo que queremos hacer con KiwiBot es lo mismo, pero con átomos, con objetos físicos. Entonces, instalar una infraestructura robótica en las ciudades, básicamente lo que nosotros queremos hacer es permitir que cualquier persona, cualquier comercio, cualquier persona que quiera emprender, que pueda entregar cosas on demand, objetos físicos, paquetes, alrededor, a tres millas a la redonda, virtualmente gratis. De la misma manera en la que tú envías un mensaje de WhatsApp y es virtualmente gratis, así esté la otra persona lejos, hacer eso mismo con objetos. Entonces, y esa es la misión que tenemos. Claro, en los últimos meses ya ha sido mucho más fácil de explicar esa misión y como que hemos encontrado más apoyo. Pero eso es básicamente lo que queremos hacer. ¿Quiénes están liderando la industria de estos robots de entrega a domicilio a nivel global? Bueno, nosotros ya hemos hecho más de 100.000 órdenes. Hay otra empresa de Estonia que también ha hecho números similares. En este momento nosotros somos la empresa que está liderando la revolución robótica de Last Mile en el mundo. Hay varios equipos y esto es un problema y un proyecto que han intentado varias personas, que están intentando varios grupos alrededor del mundo. Nosotros desde, nuestro equipo de ingeniería está en Medellín, en Colombia. Desde Colombia hemos diseñado, construido, prototipado, desarrollado toda la tecnología que estamos desplegando en Estados Unidos, en Taiwán, en Colombia y que eventualmente desplegaremos en otros lugares del mundo. Ya, son pocas empresas. Son como unas seis que están incluyendo Amazon, etcétera, que están intentándolo. Pero nosotros estamos a la delantera en número de órdenes y en costo. Entonces, muy emocionados por eso. Hablamos un poco, cuando usted dice nosotros, nosotros, hablamos un poco de ese equipo. ¿Cuántos son Keyword Bot? Porque, obviamente, hay una cara visible, pero debe haber un gran grupo de personas y desplegadas en diferentes lugares del mundo. Sí. Nosotros somos un equipo de 41 personas, todo pequeño. Un gran porcentaje están en Colombia, en Medellín. Tenemos otro equipo que está aquí en California. Y tenemos un equipo pequeño en Taiwán. Entonces, la mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos. La mayoría de nuestros inversionistas están en Estados Unidos. El 99% de las órdenes que hemos hecho han sido aquí en Estados Unidos. Sin embargo, pues, las operaciones, el equipo de ingeniería, de diseño, back office, servicio a clientes, están en Colombia. Y el testeo de nuevas versiones del robot. Y el supply chain lo hace el equipo de Taiwán. Entonces, es un problema que requiere estar en varios sitios del mundo al mismo tiempo. Fantástico, fantástico. Ahí también se están reportando sintonía desde Francia. Nos están saludando. Felipe, ¿cuántos robots existen actualmente? Nuestra flota es de 70 robots. Nosotros hemos ido desplegando en varios lugares en los últimos meses. Flotas pequeñas. Digamos, en Colombia tenemos una flota de 15 robots desplegadas. Acá esperamos ya para el próximo mes poder desplegar una flota de 50 robots. Entonces, estamos en ese proceso. Y más o menos, para hacernos una idea, ¿cuánto cuesta cada robot? Los robots, nuestros robots están en un rango de 3.000 dólares aproximadamente. Sin embargo, que es un precio muy bueno en comparación a otros, digamos, a otros carros autónomos o lo que cuesta construir este tipo de infraestructuras, vale 3.000 dólares aproximadamente. Esperemos que pronto, eso va a costar 500 dólares en unos años, construir un robot. 500 dólares, mira, de 3.000 a 500 es un buen puente. Entremos un poco en materia del robot como tal. ¿Cómo funciona? Porque entiendo que son semi-autónomos, ¿no? Sí. En eso, nosotros hemos sido muy contrarian aquí en Silicon Valley. Fuimos la primera empresa trabajando en desplegar robots en áreas urbanas, en una tecnología que se llama Parallel Autonomy. Entonces, nuestro primer inversionista institucional fue la Universidad de UC Berkeley. En nuestro Board of Advisors, nosotros tenemos el profesor Trevor Darrell, que es el director de Deep Drive. Entonces, él ha venido estudiando un segmento que se llama Parallel Autonomy. ¿Eso qué significa? Y es que en vez de tú que construyas una infraestructura de carros autónomos o de un sistema autónomo que funcione 100% con el computador, tú utilizas el cerebro humano como un sensor adicional. Entonces, nosotros tenemos, para explicar cómo funciona eso, nosotros tenemos inteligencia corriendo en el robot siempre. Entonces, tenemos una red normal que trata de tener el robot centrado en el andén. Tenemos otro programa que mantiene el Obstacle Avoidance y que detecta a las personas para poder esquivarlas y generar un trayecto, una predicción de trayecto. Sin embargo, el Path Planning, cruzar cada calle y los Corner Cases, nosotros utilizamos supervisión humana. Esas personas están en Medellín. Entonces, así nosotros hemos desplegado robots en Tokio, en Taiwán, en Estados Unidos, y nuestro equipo de supervisores están en Medellín. Es un poco más complejo que una llamada, pero lo que nosotros básicamente hacemos es que ellos pueden supervisar varios robots al mismo tiempo, verifican que todo esté funcionando bien. Eso nos permite desplegar robots hoy. Eso no es como un experimento que una tecnología que está por desarrollar. Obviamente, faltan muchas cosas por desarrollar y está lejos de ser perfecta. Sin embargo, ya funciona. Nosotros ya podemos desplegar, ya podemos mover órdenes. Y es porque tomamos el camino de parallel autonomy, que ha sido un poco contrarian al comienzo, pero cada vez más empresas están tomando el mismo camino. Y acá en Silicon Valley cada vez ya nos reconocen más por haber sido arriesgados en ese approach que tomamos. Felipe, solo para entender, lo que usted me está diciendo es que hoy si una KiwiBot de ustedes está haciendo una entrega a domicilio en Taipei, Taiwán, ¿está siendo monitoreado al mismo tiempo por una persona en Medellín, Colombia? Sí, eso es así. Obviamente, nosotros ya tenemos contratos con empresas públicas que listan en la bolsa grandísimas. Entonces, tenemos unos protocolos de seguridad para evitar que toda la privacidad de las personas esté perfecto. Y nosotros hacemos transmisiones de videos que nos permiten tener latencias que no serían posibles, digamos, en una videollamada, sino que nosotros podemos desplegar robots independientemente de tener latencias grandes. Y esa supervisión en varios países, en todas las leyes que se han hecho al respecto de robots, es obligatoria. Tú tienes que tener a alguien supervisando a los robots remotamente, por si algo pasa. Entonces, es obligatorio tenerlo independientemente de que tu robot sea, tú ya digas que el robot es full autónomo, es obligatorio tener a una persona supervisando a los robots. Felipe, entonces, en ese orden de ideas y entrando de pronto un poco al tema de esos grandes desafíos actuales. Por ejemplo, ayer me escribían, bueno, ¿y qué pasa si se aparecen unas escaleras? ¿O qué pasa si llega un amigo de lo ajeno y le da por agarrar un robot y lo monta en un carro? O sea, ¿cuál es la solución ahí? ¿Eso es un asegurado? ¿Eso tiene una alarma? ¿Tiene un dispositivo? ¿Se bloquea y qué sé yo? Mira, nosotros tenemos un seguro que hicimos directamente con Alliance, que nos tocó ir a la casa matriz porque no existían seguros para robots. Entonces, ellos diseñaron un seguro especial para nuestros robots. Ya llevamos un año y medio con un seguro que no hemos utilizado. Entonces, después de hacer ya 100 mil transacciones, nos han robado el primer robot. Ya para esta época, yo ya hubiera esperado que ya hubiera pasado. Berkeley, pues todo el mundo dice, no, pues es que tú estás, la mayoría de las órdenes las has operado en Estados Unidos. Berkeley es una ciudad, es una de las ciudades de California con más homeless per cápita. Hay movimientos antitecnología. Yo he tenido acceso a los datos de las empresas de scooters, que tienen un nivel de vandalismo y de robo. Ese era otro tema que me decían ayer, que daban el ejemplo de las scooters, de las patinetas, que las viajan en la calle y pues que se desaparecen o las desgastan o simplemente se las llevan. Hacían esa analogía. Bueno, hay que preguntarlo. Sí. Hay que enseñar un robot que genera empatía con las demás personas. Que eso hace parte de los, cuando hablaste de los retos, de los retos grandes que tenemos es tener robots trabajando en vía pública, interactuando con personas que van para el trabajo, con estudiantes, con turistas, con niños, con personas que tal vez no les gusta la tecnología. Entonces, ese es de los grandes retos que tenemos, pero hasta ahora nos han tratado muy bien. Y pues seguimos monitoreando de cerca. Cada vez que vamos a lanzar en una ciudad, hacemos unas fases en donde sacamos los robots, hacemos unos trayectos simulados, le preguntamos a las personas qué opinan, tomamos ese feedback, hacemos correcciones y respecto a la infraestructura mapeamos. Entonces, digamos, por lo menos si el robot se encuentra con un andén que nos damos cuenta que no puede pasar, queda marcado y ya el robot no vuelve a pasar por ese andén. Nosotros, por lo menos en el caso de Medellín, nosotros estamos construyendo el primer mapa en Medellín de andenes, de por dónde puede pasar un robot, que eso se ve también traducido a dónde puede pasar una persona con silla de ruedas. Esos mapas no existen en Colombia. Por ejemplo, acá en Estados Unidos sí hay, pero en Colombia no existen. Y nosotros nos ha tocado construir esos mapas, sacando los robots y teniendo todos esos datos de cuántas personas pasan, cuántos carros pasan en un momento. Felipe, ¿y cómo ha sido esa aceptación en Medellín precisamente cuando ustedes despliegan esos robots? Entiendo que los robots tienen ojitos y sonríen y hacen muecas. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente con esos robots? Ha sido muy buena. Obviamente, nosotros veníamos, como nosotros tenemos las oficinas en Medellín, tuvimos un permiso inicial de la alcaldía en diciembre, empezamos a hacer trayectos desde enero. Todo esto pre-COVID, ¿sí? Sacábamos robots, hacíamos como alrededor de la oficina, etc. La situación fue muy buena. Mucha gente durante muchos años, e inclusive yo de los miedos internos que tenía, es no, esto no va a funcionar en Colombia porque la gente, no sé, al revés. Las personas han sido muy... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupaba era cruzar calles, ¿sí? Porque los pares no siempre lo respetan tan disciplinadamente en Colombia como en otras partes. Sin embargo, nos hemos encontrado que, bueno, igual el robot tiene una bandera, etc., y no hemos tenido ningún problema en ese tipo de cosas. Entonces, muy... Este tipo de tecnologías se pueden desplegar en cualquier... Lo que nosotros estamos demostrando es que se puede desplegar en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que a mí me emociona, pues, llevar esas tecnologías que solo están reservadas hasta el primer mundo a países como nosotros, como los nuestros. Una pregunta antes de entrar ya de lleno al tema del marco del COVID. Y es, hablemos un poquito de la digitalización de la cadena de suministros a nivel global. ¿Qué tanto se está avanzando en esto? Eso es algo que tenía que pasar sí o sí. Con o sin pandemia, tenía que pasar. Lo que pasó en este primer cuartel y lo que va a pasar en este año es que esa digitalización se va a acelerar por una necesidad ya latente que toca. Eso está pasando en todas las industrias. Entonces, nosotros, para que te lleves una idea, nosotros estábamos trabajando a comienzo de año con un cliente. Estábamos con un cliente. Y pasamos ya a tener un pipeline de 24 clientes en dos meses. Que, pues, no hay nada de otro mundo. Para que te lleves una idea de la necesidad de las personas de estar trabajando con esto. Entonces, pues, va a pasar. Está pasando. Y nos va a hacer más competitivos. Va a permitir que muchas más personas puedan entrar a, puedan emprender, puedan crear negocios, puedan. Es importantísimo. Vuelve más eficiente todo. Que las cosas sean más baratas. Que sean, que es algo necesario para la industria y para la sociedad. Te quería preguntar. Entonces, bueno, llega el COVID. ¿Qué pasa con KiwiBot? Bueno, nosotros hemos estado muy, en el equipo, siempre hemos estado muy cercanos a nuestra misión. La que te contaba. De poder transportar átomos eficientemente en un área urbana. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y eso va a cambiar. De la misma manera que el internet cambió el mundo. Cuando logremos eso, va a cambiar el mundo full. Lo que pasó después de eso es que fue mucho más fácil de explicar por qué es importante. Entonces, tanto para gobiernos. Nosotros tenemos, cada vez que desplegamos en una ciudad, necesitamos tener el permiso de la ciudad. Tanto para partners, que tanto partners de software. Partners no necesariamente clientes. Tanto para clientes que trabajan con nosotros. Tanto para inversionistas. Entonces, eso fue el gran cambio. El click. Y pues bueno, eso como una mezcla rara. Porque por un lado, como personas, nos preocupa el mundo. Nos preocupa nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros amigos. Pero por el otro lado, es una oportunidad. Hay que mantenerse positivo. Y es una oportunidad para demostrar que es el momento de construir. Como sociedad, es el momento de llegar y construir todo eso que no hicimos en las últimas dos décadas. Construirlo ahora. Que tenemos la oportunidad y el tiempo. Y más que son todo ese tipo de cosas digitales. Qué bueno, qué bueno ese comentario. Es tiempo de construir. Felipe, entonces esto quiere decir que, de una u otra forma, llega el coronavirus. Con el coronavirus, se adelantó de cierta manera la revolución de los robots. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahí, claramente todavía, es una tecnología que está, que mucha gente pregunta. Es una tecnología que este año o que el próximo año va a reemplazar a los humanos. Eso no es así. Por ejemplo, en el caso de Medellín. Nosotros estamos ahorita haciendo un modelo mixto. En el que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el robot hace la entrega end-to-end. Es decir, lo llenan en el restaurante y entregan la casa a las personas. En Medellín estamos haciendo que los domiciliarios sean mucho más eficientes. Entonces, el 80% del trayecto lo hace el domiciliario humano. Suena raro, lo hace el humano. Y ya el último 20%, los últimos 500 metros, los hace el robot. Los últimos 150 o 500 metros los hace el robot. ¿Eso qué permite? Uno, que tiempos de espera, como los tiempos de espera del cliente, los haga un robot. No los haga una persona. Que en las horas pico, esa persona pueda hacer muchas más órdenes por hora que sin eso. Entonces, yo me imagino, el mundo que yo me imagino es un mundo con personas, con robots, con, o sea, va a ver, va a permitir que todo el mundo que pedir un domicilio sea affordable, que todo el mundo lo pueda hacer y ya. Entonces, bajo lo que acabas de mencionar, digamos que la línea donde dicen que llega la inteligencia artificial para reemplazar a la humanidad, ¿no es el caso? ¿O así allá vamos? Bueno, esa pregunta estaba muy filosófica. Yo creo que la, la, hay muchas cosas que la inteligencia artificial no va, es imposible, es muy complicado que reemplace a los humanos. Como, por ejemplo, en el arte, como por ejemplo en la interacción humana, ¿sí? Entonces, en, 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 inclusive la educación, ciertas partes de la educación infantil, de la educación, muchas de esas cosas van a ser imposibles. La inteligencia artificial está aquí para hacer que nosotros seamos mucho más eficientes, que los lujos que tienen ciertas partes de la sociedad sean para todo mundo, que las cosas sean mucho, que sea un mundo mucho más costo eficiente de, de vivir. Eh, para eso está. Eh, hay que tenerle cuidado, hay que analizarla, hay que tiene, tiene, requiere cooperación y, y coordinación de información de, de las empresas, de los gobiernos, de entre los países. Eh, sin embargo, eh, muy optimista que es algo bueno y que hay que desarrollarlo. Felipe, ¿y ustedes en este momento están en búsqueda de, de, de capital para expandirse? Veo que gente está escribiendo, que, que están interesados en contactarnos. Eh, ¿ustedes en este momento no están en ese tipo de, como, como, de, de, de búsqueda de poder hacer esa expansión a, a otros países? Ese tipo, ese tipo de tecnologías, eh, siempre, eh, nosotros somos una startup y, y yo creo en el modelo de venture capital para este tipo de negocios. Para otros tipos de negocios el capital de riesgo no, no es el, no es el mejor. Para ese tipo de negocios sí es, se hace un fit. Eh, nosotros siempre estamos buscando más que inversión de capital, únicamente inversión de capital que venga con ayuda para, y soporte para desplegar nuestra misión. Entonces, siempre cualquier persona que, o cualquier empresa o gobierno que esté, eh, alineado con nuestra misión, pues vamos a estar al tanto de, 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 de escucharlos. Él nos pregunta que cuándo los vamos a ver en España, que cuándo los vamos a ver el large key robots en Francia. Eh, sobre ese orden de ideas, Felipe, entonces, eh, ¿son los robots parte del nuevo orden mundial? No, la, la, los, los robots vienen, mejor dicho, las máquinas vienen desde la revolución industrial, ¿sí? Que, inclusive en la revolución industrial, cuando entraron las máquinas de vapor, hubo, hubo también mucha polémica al respecto por la, porque estaban reemplazando muchos trabajos humanos. Eh, entonces, pues, las máquinas es algo que existe ya hace muchos años, o sea, hace muchas décadas. Eh, entonces, ah, cuando digo, cuando creo que hacen parte de la, hacen parte de la estructura de sociedad, estamos construyéndolos, eh, sin embargo, es solo una pieza, es solo una pieza, no es algo que nos va a dominar, o no, es una pieza que nos va a ayudar como sociedad. Eso es, hasta ahí va. ¿De dónde salió el nombre? ¿Por qué KiwiBot? Porque, no, es, es una, es, tiene una explicación muy sencilla. A todos los proyectos y empresas en las que hemos trabajado, le hemos puesto nombres de frutas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi, mi anterior, mi anterior, nuestra anterior, nuestra anterior empresa era Lulo, nosotros, yo antes de estar en Kiwi, hacía domicilio, teníamos una empresa que era como de, de hacer domicilios de groceries, que eso es el después, nosotros la vendimos y se convirtió en merqueo, en lo que hoy es merqueo, eh, y pues, muchas veces uno se puede, puede gastar tiempo en poner un nombre y, y eso no es tan importante. Entonces, para muchas decisiones es como, bueno, pongamos este nombre y si no se nos ocurre algo mejor en un, de aquí a la que se acabe la semana, queda ese. Y, y bueno, después ya hubo muchas coincidencias que es, que por ejemplo, es, es un, es un pájaro que no puede volar y nuestros robots siempre los, hacen la comparación con los drones, entonces es como un, es un ground robot, eh, es también una fruta, de mis frutas favoritas, entonces también es, eh, va por ahí, pero pues, una explicación muy sencilla para poder ponerle un nombre al, al proyecto en las que arrancábamos. Perfecto, perfecto. Ahí nos está preguntando Álvaro Muñoz Barrera y una pregunta muy similar a la que nos hace Andrés Mora y es, ¿cómo controlan los robots físicos? Es decir, un posible hurto del robot, o un accidente, o no sé, lo cogió un carro, eh, ¿solamente con ese seguro o, o hay algo adicional? Mira, nosotros tenemos, pues, nosotros tenemos un light outlet insurance de, hasta cinco millones de dólares que, repito, no hemos, no lo hemos utilizado. Eh, los robots tienen redundancia de GPS, es decir, nosotros sabemos el robot en qué momento, en dónde está, eh, y esa redundancia de GPS también tiene como una batería independiente, entonces, pues, no, la persona que se quiera llevar el robot para la, que se quiera robar el robot se lleva a la policía para la casa, básicamente. Está bueno, sí, está bueno. Ese, por un, por un segundo lado, pues, nosotros trackeamos datos de todo. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, nosotros podemos trackear los incidentes del robot cuando funciona bien, cuando no funciona tan bien, cuando le falla alguna parte, cuando, y todo eso lo tenemos en datos. Y en eso, por ejemplo, nosotros, eh, un gran parte, un cuarto de nuestro costo es mantenimiento, ¿sí? Un cuarto de nuestro costo es mantenimiento. Entonces, poder tener los datos de qué es lo que hace que dañe, que, que se, que se dañen las partes, que se, eh, que, que, que tengamos que cambiarlas. Ese tipo de datos lo estamos, lo tenemos siempre y lo estamos trateando día a día. Felipe, leí, no me acuerdo en qué artículo, creo que fue en TechCrunch, donde, eh, y me gustaría que nos contara la historia. ¿Cómo fue el cuento que uno de estos robots alguna vez se, 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 dejó de funcionar o, o se, se incendió por accidente y, y la comunidad, por estos robots, ser tan empáticos con la comunidad, le hicieron una, una vigilia? Sí. Eh, bueno, el, el, imagínate, en una startup uno tiene momentos muy estresantes, ¿sí? Ese fue uno de los momentos estresantes que tuve como emprendedor porque, eh, nosotros tenemos, me acuerdo que acabábamos de formalizar el permiso con la ciudad de Berkeley, que, luchamos, ni siquiera ninguna empresa de Scourge la había podido tener, eh, luchamos con eso, eh, nosotros tenemos unos protocolos y unos procesos. En ese entonces teníamos un sistema de baterías distinto al que tenemos ahorita. Eh, había un protocolo humano para revisar las baterías, etcétera. En, hay, si ese protocolo humano falla, había un porcentaje, un 2% de posibilidad de que pasara algo con una batería. Eh, la cosa es que pasó. Entonces, la ley de Murphy, lo que todo se alineó y pasó, eh, por un error de, de un protocolo humano de baterías. Y fue muy estresante. Yo recuerdo que eso fue como a las 2 de la tarde y yo dije, no, pues, pucha, ya se, se acabó, o sea, lo que, el primer, el primer pensamiento que tuve fue, se acabó la empresa. Ya me van a quitar el permiso, la gente le va a dar miedo. Los niños interactúan mucho con el robot. Entonces, yo dije, no, los niños, nadie va a tocar el robot. Ya se acabó esta vaina. Fue una vaina muy, muy estresante. El equipo también muy estresado. Entonces, ahí lo que hicimos, en todos esos momentos de ansiedad, lo que hay que hacer es actuar. Entonces, dije, listo, bueno, no podemos quedarnos lamentándonos. Empecemos a entender qué pasa con el robot. ¿Qué fue lo que pasó? Trackear exactamente, entender cómo lo podíamos solucionar, ir hablando con la comunidad, hablando con la universidad, hablando con la policía, hablando con los bomberos. Entonces, básicamente, ir tomando acciones. Y de las cosas que a mí me sorprendieron gratamente es que la gente de Bertli empezó a escribirnos al correo y al Facebook como, los robots están bien, necesitan ayuda, hay algo en lo que podamos colaborar, gente preocupada. Como que yo dije, fue, pucha, es un robot. Si se daña, si a mí se me daña la lavadora, no es una, no es algo que yo voy a, voy a, voy a pensar como, si está bien la lavadora. Sí, ¿me explico? Entonces, eso fue, eso fue, eso fue una sorpresa bastante grata. Y, y ya luego en la noche que alguien puso una, una fotito, como una vigilia, la gente, como 60 personas, llegaron a la plaza donde había pasado, el apoyo de la comunidad fuerte, y pudimos seguir adelante. Entonces, pues obviamente eso fue una inspiración para Listo. Ahora hagamos este sistema de baterías. Muy bien, muy, muy, muy bien. Ya, esa fue como la historia. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué viene para aquí hubo en los próximos dos años? Y otra aquí también sobre esa misma línea. ¿Qué otro tipo de robots piensan ustedes construir a futuro? ¿Algo como vehículos autónomos más grandes, de carga, o por ahora están concentrados en esto? Ok, y va a responder la segunda y luego la primera. Nosotros hemos experimentado con varios robots. Nosotros teníamos un robot con el que experimentamos hace dos años que estaba dentro de los restaurantes y sacaba la comida del restaurante al andén, que en ese momento la gente decía, pero ¿para qué? Y ahorita, ahorita que estamos, ahorita mucha gente nos ha vuelto a preguntar por ese robot, por ejemplo. Teníamos, hicimos un, ese quedó muy early stage porque es mucho más complejo por lo que está en vía pública y que ahí toca sacar más permisos. Hicimos un prototipo de una, del mismo concepto de parado autonómico en el robot, pero con una bicicleta. Eso fue una locura. Entonces teníamos una, un triciclo con una, con un espacio de carga atrás donde el triciclo se movía, era una bicicleta moviéndose en la calle. También supervisada por personas en Medellín. Entonces, ¿Tres tricicletas solas? ¿Sin nadie realeando? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Eso, eso fue, eso fue una locura. A mí lo que más me encantaba era ver la expresión de la gente en la calle. Pues hemos hecho, nosotros hacemos experimentos y en el ADN de la empresa siempre ha estado innovar y buscar y experimentar. Todavía nada que podamos publicar. Sí estamos haciendo ciertos experimentos internos, nada que podamos publicar. Pero seguro sí haremos, haremos muchas cosas en los próximos años. ¿Y qué se viene para Kiwi? El implementar el modelo a una mayor escala. Entonces, pues nosotros ahorita estamos en, en un proceso de desarrollo de entre 500 y 1000 robots para el próximo año, que ya es una flota mucho más grande, entre 10x, 20x lo que tenemos ahorita. Desplegar eso, entonces, desplegar eso muy bien. Seguir reduciendo los costos. Entonces, la métrica fundamental del equipo es cuánto nos costó hacer una orden hoy. ¿Sí? ¿Cuánto nos costó hacer una orden en Medellín? ¿Cuánto nos costó hacer una orden en Taiwán? ¿Y cuánto nos costó hacer una orden en California? Entonces, seguir reduciendo eso. Entonces, está nuestro enfoque en hacer, en que mover objetos físicos, mover átomos en un ambiente urbano cada vez sea más barato. Así, y hay mucho, ya sabemos qué tenemos que ajustar, qué tenemos que construir, qué tenemos que diseñar para seguir reduciendo el costo. Ahí nos están haciendo muchísimas preguntas. Vamos a tratar de agarrar algunas. Me dicen que para cuándo va a estar. Pues bueno, ese es una, pues yo soy, yo soy bogotano, el, la, viví toda, toda mi vida la he vivido en Bogotá, la mayoría del tiempo, es, es nuestra ciudad, mi ciudad, en la que nací, eventualmente, estamos en, creo que es posible, era, lo primero era arrancar en Colombia, y eso ya se hizo, y mostrar que era posible, eh, ya es un pasito, ya estamos muy cerquita de poderlo hacer en Bogotá. ¿Y esos 15 robots que están en Medellín, en esas pruebas, qué están moviendo? ¿Restaurantes, farmacias, obviamente con ese tema en el marco del COVID? Eso fue una, un contrato que hicimos con Rappi, ¿sí? Entonces, el, nosotros firmamos un contrato con Rappi para hacer despliegues de robots en Medellín, lo hicimos en Medellín porque ya teníamos el, el permiso y los trayectos listos y el estudio de infraestructura listo, y pues, una gran parte del equipo está allá, entonces, eh, lo hicimos allá, entonces estamos entregando, ya hemos entregado como de 40 comercios desde, el éxito, restaurantes, entonces, lo mismo que puedes pedir por Rappi, que, ¿yo quiero que me lo, me lo traiga un robot o yo quiero que me lo traiga un robot? No, 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 eso es, eh, random, entonces, el, si tú pides, tú pides, cuando pides, si queda seleccionado, entonces, nosotros nos comunicamos contigo y te decimos, tu orden va a ser entregada por un robot, si quieres recibirla por un robot o no quieres recibirla, así, así interactúas, así lo abres, etcétera, y así funciona. Mira, como está diciendo Diego, Diego, Diego Gómez, los veo mucho en el poblado, los KiwiBots, son increíbles, ahí tenemos gente reportándonos en sintonía ahorita desde, desde el poblado. Dos últimas para, para terminar, Felipe, y abusando un poco de tu tiempo, mil gracias. Dale, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo es el ecosistema del emprendimiento en Colombia de cara al mundo? Bueno, es el momento, es el momento en donde nuestro país necesita más emprendedores, ¿sí? Es el momento en donde necesitamos, donde los emprendimientos de tecnología son más relevantes que nunca. Entonces, miren, yo cuando llegué acá a Silicon Valley, yo entrevistaba a gente para que trabajara conmigo del MIT, del UC Berkeley, de Stanford, de las mejores universidades de acá de Estados Unidos, y también he entrevistado a gente de la Nacional, de los Andes, de la Universidad del Valle, de la ODEA, de todas las universidades de Colombia, y el nivel no es, no hay un, no hay un, es similar, y de hecho los colombianos y los latinos tenemos un, un hambre y unas ganas de inventar que creo que es una ventaja competitiva. Entonces, el emprendimiento colombiano toca, pues está en sus niveles, ya hay varios, varios emprendedores que están haciendo la tarea, pero es, es, es importante seguir invirtiendo, seguir trabajando, arriesgándose, y es el momento para emprender, es el momento para emprender y es el momento para construir. Fantástico, fantástico, Felipe. Última pregunta, ¿cuál sería ese consejo clave para la nueva generación de emprendedores, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, para que logren esos sueños y que logren ese éxito con sus emprendimientos, como lo, como lo está logrando usted, o sea, es un caso vivo de que con ganas, con verraquera, con actitud, se logran muchas cosas, ¿cuál sería ese consejo clave? Y es, y es muy bueno, y es muy importante porque usted nos ha contado en esta entrevista que ha tenido también tropezos, fracasos, grandes retos, grandes pruebas, de todo eso, ¿cuál sería ese consejo clave? Vean, todas las empresas y todas las personas tienen, tenemos problemas, tenemos momentos de duda, sin importar el tamaño. Ustedes no se imaginan las empresas grandes, las startups grandes, los momentos complejos y de cuidados intensivos que han tenido y que casi que cuando levantan otra ronda o cuando hacen algo es un milagro, ¿sí? Esto es complicado, emprender es difícil, sin embargo, creo que como, como latinos tenemos una, una resiliencia bien importante, entonces el consejo es arriesgarse, finalmente, una perspectiva personal es que en el centro de la evolución están los errores, ¿sí? Equivocarse, saber por dónde no ir, entonces perderle el miedo a equivocarse, a fracasar, a intentarlo, hay que intentar a ver si emprender tampoco es para todo el mundo, ¿sí? Entonces también salir de la duda está bien, entonces como, sí, probar y pues esto es de mucho trabajo, entonces aunque sea tener la paz mental de listo, intenté y fue muy complejo y ya arriesgarse, creo que eso es lo primero, ya formas de crear empresas, de manejarlas, de innovar, hay muchas, hay muchas, si hay algo que tienen en común todas las emprendedoras y lo que han intentado hacer y los emprendedores que han hecho empresa es que no se han rendido, eso es una cosa en común, no lo garantiza, no garantiza el éxito, no lo garantiza, pero es algo que aumenta las posibilidades de que lo logres, ese sería lo único. Acabas de mencionar una palabra clave y es el tema del género, en KiwiBot ¿cuántas mujeres participan dentro de KiwiBot? Bueno, tengo ese dato en la mente porque acabo de salir de un due diligence que me tocó presentar ese reporte, en este momento nosotros estamos en un 33% de mujeres, para la industria de tecnología es alto y para la industria de robóticas es alto, sin embargo no es, está todavía lejos de lo ideal que yo quisiera, considero que es un espacio y que es importante uno hacer el doble o el triple esfuerzo para contratar mujeres, creo que es fundamental, es importantísimo, en eso estamos, todavía no, estamos lejos de un lugar en el que me sienta cómodo, sin embargo lo tenemos en la mente y en nuestras próximas campañas de hiring ideal si hay ingenieras, diseñadoras, emprendedoras que les interesa venir a trabajar con nosotros, contentísimo de evaluarlas. Ahí nos están preguntando también, bueno, ¿cómo ser parte de Kiwi? Si esta persona siente que tiene todo el potencial, que tiene todas las credenciales, además las ganas, la actitud, ese espíritu de emprendedor, ¿a dónde mandan la hoja de vida o dónde hacen estos hardwoods? ¿Ustedes? creo que el audio ahora sí, ahora sí, ¿aló? Ahora sí, ya, ya, ok, bueno, nosotros vamos a empezar a contratar de nuevo en el verano, ¿sí? En este momento estamos en una fase en la que queremos entender dónde y qué tipo de talento es el que vamos a necesitar, entonces como que las personas que estamos contratando las estamos teniendo de nuestra red interna, yo creo que la, digamos que uno, mejor dicho, me pueden escribir ya, el verano arranca pronto, sí, el verano arranca pronto, la respuesta corta, nos pueden, me pueden escribir a mi Instagram o por LinkedIn o pueden escribirles a cualquier persona del equipo, entonces como hay mucho, para entrar a una empresa hay muchas cosas que uno puede hacer, entonces no lo sé, puedes contactar a una persona del equipo, puedes aplicar, mandar nuestro trabajo, hay muchas formas, ese, pues ya ver las ganas. ¿Cuántas personas hay actualmente, cuántas personas hay actualmente en Keyword? Nosotros somos 41 personas trabajando. 41 personas. Sí, 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 sí. Bueno, pues Felipe, yo creo que ya es suficiente, yo cuando había coordinado esta entrevista contigo y con tu equipo habíamos dicho unos 10, 15 minutos, se nos fue casi la hora completa, ¿algún mensaje adicional que quieras compartirle a estas más de 60 personas que están conectadas en vivo en este momento de diferentes lugares del planeta? ¿Algún pensamiento que quieras compartir, algo que se te haya quedado por fuera? No, que en estos momentos es importante mantener el optimismo, poder aprender, que sé que para todo el mundo no es fácil, cada quien, hay unas personas que sí les queda fácil aprender, pero es que aprender o poder desarrollar algo que se necesita, que desde Kiwi nosotros vamos a estar haciendo nuestra tarea, que sabemos que hay muchas personas que nos tienen como referente, que nos siguen y que vamos a darlo todo en la cancha y que vamos a trabajar fuerte y ser muy disciplinados para sacar esto adelante. Vi que el Foro Económico Mundial los mencionó hace poquito, ¿no? Los puso en un top 10, ¿de qué es eso? Sí, eso ha sido increíble porque nosotros hemos sido de las empresas que ha sacado tecnologías la tecnología, la cuarta revolución industrial de sacar robots y aparatos semiautónomos, autónomos y pues nosotros estamos desplegando no solo en un país sino en tres países al mismo tiempo con un equipo pequeño, o sea, finalmente 40 y pico de personas es un equipo pequeño, pero es increíble, es increíble lo que uno logra con pocas, con pocos recursos y con pocas personas. Muchas veces uno y muchas veces uno sobrevalora lo que puede lograr en un año pero subvalora lo que puede lograr en varios y pues nosotros ya llevamos varios años trabajando en esto y pues hasta ahora está arrancando el camino entonces también muy contento que nos den ese reconocimiento a nivel mundial pero concentrados en nuestro trabajo. Felipe Chávez Cortés CEO y cofundador de KiwiBot muchísimas gracias por estar en The Millennium Way Show Gracias, gracias Ismael por invitarme muchas gracias Felicitaciones y un orgullo Bueno, que estés muy bien hasta luego Bye Ahí lo tuvimos Don Felipe miembro de la prestigiosa lista de la Universidad de MIT de los mejores innovadores menores de 35 años de edad realmente es un orgullo poder tener tantos talentos y gente que esté haciendo cosas positivas cosas buenas por el planeta realmente quedé muy contento agradecerles a ustedes también por estar conectados por todas sus preguntas y bueno nada muchísimas gracias chau